Yo con mis homies no son tus homies Ellos son diez y ustedes son dos Te caigo en coñazo y te digo adiós No pongan conmigo, recel adiós Tú récela adiós ¿Quién es tu Dios? Yo soy tu Dios Yo con mis homies, no son tus homies Ellos son diez y ustedes son dos Te caigo en coñazo y te digo adiós No pongan conmigo, recel adiós Tú récela adiós ¿Quién? ¿Quién es tu Dios? No mire a los ojos que te congelan Yo soy tu Dios Coronamos tres vueltas, ya no son milky y ahora son dos Zoom al otro cinco, somos Pintower, me quedo todo No, no me conocen, se quedan gagos sin tener to' Y contra mí yo voy a ganar bien easy Pintower mata gente como Isi, muchos lo intentan pero no suenan así Pelillo como babo con masis, hacemos que todos entran crisis Me ganabas casi, no es imposible, pero por lo menos la tienes difícil Si no estás conmigo, entonces cabrón vas a ser mi contrario Pussy boy como tú he visto varios, me muero mañana y más en un santuario Batido de vaina te harán obituario, pa' que mami vea todos los días en el diario Que te moriste de un tanto de rapper y ahora te mueres porque eres de sicario Hoy con mis homies, no son tus homies, ellos son diez y ustedes son dos, ustedes son dos Te cago en coñazo y te digo adiós, te digo adiós No ponen conmigo, reza el adiós, tú reza el adiós ¿Quién? ¿Quién es tu dios? ¿Quién es tu dios? De mi costilla está todo y se loya, arti, rapera y kille, mi ganga tipo en W To' lo que canto lo vivo, si no es así que me juzgue la ley Ya mijo, párale, bájale, todo el tiempo lo mismo, tu vaca es delay Suelto cinco drilles de los míos, me hago los míos y me manto un straight No le di cinco capas a el corazón como Bando, mi baby, humor y todo lo invirtió Me hago una cruz y me cago en la madre de todo el que a mí no creyó Mami me dice que deja el rencor, pero fuck this nigga, tú el que no me ayudó Que Dios lo ayude y y bien, porque en la tierra voy a resolver yo Hey, yeah, hey You know who is, you know how is This guy, gang, gang Yeah, yeah, go live Bye-bye Gracias.